El trabajo en coordinación que tiene el Gobierno del Estado a través de la CEPIN y la Comisión de Estados de Derechos Humanos poderles presentar un seminario que se estará llevando a cabo, la inauguración, este próximo viernes 22 dirigido para todas las áreas y departamentos de barandillas en nuestros municipios. Como ustedes saben, son departamentos, son áreas que tradicionalmente, históricamente, nunca ha habido una capacitación o se ha trabajado en el tema tanto de Derechos Humanos como de Administración Pública. En lo que respecta a Administración Pública, van a ser cuatro sesiones de cinco horas, tiene valor curricular, no tiene costo y se abordarán distintos temas, distintas materias, Derechos Humanos, ahorita maestros por tanto les hablarán, en lo que respecta a Administración Pública, pues abordará la importancia de las barandillas municipales en el municipio, en la gobernabilidad, en la paz social de nuestros municipios, como enfoque preventivo, inclusive hasta para el nuevo sistema penal. Entonces, se estará participando con ellos y concientizando también a los presidentes municipales para que haya mayor inversión en estos departamentos y se garantice los derechos a los que las personas tienen al momento de ser detenidos en estas estancias. Está denominado Estancias Dignas, Barandillas Municipales, así está denominado el seminario y pues para nosotros es importante porque es el gobierno del estado seguir profesionalizando a nuestras distintas áreas de servidores públicos municipales. Generamos esta alianza con Cefim y con su director, con el maestro Gerardo Aldaco, quien estuvo muy interesado desde el primer momento en que charlamos de generar primero la concientización con los presidentes municipales, la importancia del mejoramiento de las celdas preventivas y pues por supuesto que nosotros como organismo constitucional autónomo colaboraremos. Este es el primer paso a dar este curso y que los presidentes municipales participen en sus direcciones de seguridad pública municipal en el mejoramiento de estos espacios. Desde luego nosotros vamos a continuar con el análisis y en seguimiento de este informe. En el mes de noviembre empezaremos la supervisión 2019 y en el mes de enero del 2020 estaremos dando los resultados.